Música Solitaria La obsesión con la rectitud Tu pasión primaria Sustentada Por recuerdos que resultan ser lo que no pensabas Descifrarla Es tan difícil como querer modificarla Desechándola No gano nada y enfermo Empiezo a extrañarla Tu insistir, mi absurdo vivir Me atame, pésame, duerme Consumación, desesperación Volvete a cargar, relájame Almanaque Tu obsesión, tu rectitud Tu todo me enreda, los cables Descifrarte Es tan difícil como querer modificarte Desechándote No gano nada y enfermo Empiezo a extrañarte Tu insistir, mi absurdo vivir Me atame, pésame, duerme Consumación, desesperación Larga, 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 larga Nerajame 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 Tu insistir, mi absurdo vivir Me atame, pésame, duerme Consumación, desesperación Larga, 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 relájame Tu insistir, mi absurdo vivir Me atame, pésame, duerme Consumación, desesperación Larga, 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 relájame 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 Gracias por ver el video.